Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy os quiero preparar una mascarilla para las manos porque sabéis que ahora en invierno se ponen las manos, yo hoy mismo tengo las manos fatal con una picazón, con una tirantez, una sequedad, bueno, una cosa impresionante y eso que no he tocado, porque yo pienso, porque esto siempre me pasa en invierno pero pienso, bueno, ¿por qué me pasa? Si no he tocado detergentes, no he tocado cosas que me puedan agredir las manos pero se ve que del mismo agua, por ejemplo, cuando te vas a lavar las manos ya, no sé, el frío o las manos ya sabemos que chicas y chicos no paran de trabajar, ¿vale? y bueno, o sea, tengo las manos, ya os digo, fatales y eso que me he estado poniendo crema todo el día y ayer también me he ido poniendo crema, ¿vale? pero al final la crema no es suficiente la crema te absorbe ese... o sea, te absorbe la piel y luego solo que vuelvas a hacer cualquier cosa o lo que sea ya también otra vez las manos ásperas... bueno, fatal bueno, pues os paso a enseñar los ingredientes primero que va a llevar esta mascarilla mirad, va a llevar una margarina de estas normales y corrientes si no tenéis margarina, podéis poner mantequilla, ¿eh? también podéis poner mantequilla perdón otra cosa, que ahora los constipados ya empezamos, ¿eh? bueno, pues mantequilla o margarina ese es el primer, digamos, ingrediente segundo ingrediente aceite de oliva ¿eh? virgen si puede ser, ¿eh? si no, tampoco tiene demasiada importancia tercer ingrediente miel cuarto ingrediente una crema de manos si puede ser, que lleve aloe vera y si no, cualquier otra crema de manos normal y corriente ¿vale? tampoco tiene tanta importancia si lleva aloe vera, mejor porque sabéis que el aloe vera es muy desinflamante etcétera, etcétera va muy bien pero si no lo tenéis cogeis cualquier otra crema hidratante e incluso una crema hidratante corporal, ¿eh? también la podéis utilizar después vamos a necesitar unos guantes blancos de estos de algodón, ¿vale? si no tenéis guantes blancos y podéis permitiros estaros un buen rato con la mascarilla puesta y con este papel film puesto en las manos ¿eh? supongo que sí que os lo podréis en algún momento del día os podéis permitir poneros este papel film, ¿vale? ¿eh? el problema que tiene a ver en cualquier momento del día esto es para envolver las manos con la mascarilla, ¿vale? vale por supuesto os preparáis unos paños unos trapos o sea unos papeles de estos de de cocina y bueno vamos a empezar es muy fácil vamos a empezar abriendo la margarina la margarina digamos que tenemos que poner bastante bastante ¿eh? mirad, ¿eh? vamos a ir poniendo sobre la marcha a mí siempre me gusta chicos tener margarina de esta que es que es normal y corriente ¿vale? porque la utilizo para muchas cosas para de este tipo de mascarillas para la cara incluso va bien para el pelo también bueno pues vamos a poner ahora un poquitín de la miel a ver si lo puedo abrir ¡uh! madre mía un momentito a ver si la puedo abrir vale ya he podido que esta miel ahora hace tiempo que no la utilizo y se me ha quedado vale pues cojo la miel que esta bastante porque la tenia guardada ¿veis? cojo la miel bastante tambien a ver un poquito que la guarde esta bastante espesa la miel porque hace frio vale vamos primero mezclando un poquito estos dos ingredientes es la miel y la margarina o vuelvo a repetir mantequilla si tenéis también ¿eh? primero juntamos estos dos ingredientes esto con que lo hagáis una vez a la semana o bueno cuando veáis que lo necesitéis porque el efecto os durará os durará días no será como he dicho antes yo que te pones la crema de manos y enseguida se te da el efecto no esto el efecto va a durar días bueno pues ya más o menos lo tenemos pondremos un poquitín un chorritín del aceite de oliva un poquitín un poquitín vale volvemos a rellenar a juntar los ingredientes vale y ahora viene cuando vamos a poner un poquitín de crema de esta de manos vale echamos un poquitín y volvemos a juntar otra vez los ingredientes que queden bien juntos a ver voy a dejar esta cuchara aquí y lo voy a juntar mejor con esta pues si chicas ya os digo que a mi siempre me gusta tener la margarina esta que es de marca blanca digamos que es baratita me gusta tenerla para hacer potingues porque incluso para para la cara va muy bien también para hacer mascarillas después va muy bien también cuando tengáis el pelo muy mal las puntas también va muy bien para las puntas del pelo antes de lavarlo te pones un poquitín de margarina o mantequilla mantequilla también bueno pues vamos a empezar voy a dejarla cuchar aquí vamos a empezar aplicando la mascarilla aplicar la mascarilla en las manos con mucha suavidad también aquí por toda la mano bueno está fría está fría porque claro los ingredientes estaban en la nevera bueno vamos a empezar a pasarla bien por toda la mano las muñecas también sobre todo a mi las muñecas es lo que más rojo se me pone en invierno en verano no me pasa pero en invierno sí vamos a ver hacemos que vaya penetrando ¿vale? nos vamos dando masajes y hacemos que vaya penetrando esta mascarilla una vez la tengamos puesta tendríamos que dejarla una media hora ¿vale? como mínimo como mínimo y lo bueno sería lo bueno lo buenísimo sería dejarse la mascarilla una media hora más o menos puesta y después hacerlo por la noche ¿no? y después a la hora de ir a dormir entonces ya te la quitas con agua tibia poquito a poco y entonces por la noche ya te te pones crema abundante crema hidratante o de manos crema de manos y entonces te pones los guantes blancos y te estás el máximo de tiempo que puedas ¿vale? con y entonces al día siguiente chicas amanecéis con las manos súper rejuvenecidas yo ahora ya me lo noto ya me lo noto chicas ya se nota el efecto de que que va penetrando una cosa no lo hagáis con la manicura hecha quitaros primero la pintura de las uñas porque esto también va muy bien para las uñas incluso podéis ir haciendo masajito masajito ¿eh? bueno entonces ahora llegaría el momento de ponerse el papel film este lo que pasa que yo ahora no lo he a ver no ahora no me lo voy a poner pero bueno sería yo os lo enseño te envuelves la mano en el papel film con una mano solo te lo envuelves y te dejas la mascarilla ahí media hora puesta ¿vale? con la mano envuelta ¿eh? media hora y a la media hora entonces cuando ya pensemos que esto ya ha penetrado lo suficiente ya ha cogido el calor con el film ¿vale? te enrollas bien la mano ¿eh? te lo dejas esa media hora te vas al lavabo te lo te lo quitas con agua ¿vale? te lo quitas con agua y entonces es cuando después te pones la crema hidratante digamos ¿eh? y te pones los guantes de algodón blancos y te lo dejas si no toda la noche porque te molesta déjatelo al máximo al máximo de de tiempo ¿vale? yo ahora me voy a quitar ahora me la voy a quitar porque claro yo ahora os lo estoy enseñando ¿eh? me la voy a quitar con el papel ya se puede ver ya se puede apreciar y ya se puede notar aunque fijaos que yo no he estado el tiempo que tengo que estar ¿eh? que se tiene que estar que es una media hora ya se puede apreciar en la piel ya se puede apreciar esa morosidad ¿eh? vamos una piel de maravilla de maravilla ¿eh? imaginaos cuando lo hagáis chicas todo con su tiempo y todo bueno chicas espero que os haya gustado esta mascarilla de manos ¿eh? espero que os haya gustado que que la hagáis porque de verdad que va muy bien para cuando tenemos las manos con tanto frío y tan secas y tan secas que nos pica incluso la piel va de maravilla bueno chicas os envío muchos besos dadle al like si os ha gustado y hasta el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!